Bueno ahí como ven ya la tengo levantada Ahí tengo ya la cubeta donde voy a parar el aceite Lo vamos a salvar por si está limpio Ahora lo que hay que hacer vamos a dar una limpiadita aquí bien Ok Ya una vez limpio aquí ya está limpio el cobertor Ok ahí va a ir Así mero Ahora vamos a ver como ver la tapa Pero así Aquí Ok y ahí está ahí está cambiado el empaque ya Ahora lo que vamos a hacer es quitarle el tapón para echarle el aceite Aquí vamos a necesitar la matraca Ok Ok Ahora vamos a comenzar a echar el aceite Ok 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues ahí quedó, ya le cambiamos el empaque, ya le echamos su aceite, aquí anda tirando un poquito de aceite, pero si lo cambiamos vamos a hacer otro video de cómo cambiarle el sello de diferencial. Así es de que si les gustó ponganle ahí me gusta y ahí estamos para el próximo video, que estén bien.